Muchas gracias por todos, la verdad que es algo hermoso que estamos viviendo con la gente Todo muy contento, muy felices de que hoy la gente está desarrollando Desde el mercado de aquí en Sancomún Para más a la gente hermosa, para más a la gente de linda Así que, hermano, y con la razón de agradecimiento Muchísimas gracias a todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!